Código de problema OBDI Descripción técnica Mal funcionamiento del sensor de temperatura del fluido de transmisión B ¿Qué significa eso? Este código de diagnóstico de problemas DTC es un código genérico del tren motriz, lo que significa que se aplica a vehículos equipados con OBDI que tienen un sensor de temperatura del líquido de transmisión Jeep, Ford, Nissan, Toyota, Honda, Infinity, Acura, Jaguar, Lexus, etc. Aunque genérico, los pasos exactos de reparación pueden variar según la marca, modelo, el sensor del sensor de temperatura del fluido de la transmisión TFT produce una señal que utiliza el módulo de control del tren motriz PCM para determinar los puntos de cambio, cala presión de la línea y el control del embrague del convertidor de par TCC. El sensor a menudo se encuentra en el cárter de aceite de la transmisión, El sensor TFT recibe un voltaje de referencia, generalmente 5 voltios del PCM, varía su resistencia interna en relación con la temperatura del fluido de transmisión para enviar una señal de voltaje de retorno al PCM. Los sensores TFT son un tipo de termistor de coeficiente de temperatura negativo, NTC. Esto significa que la resistencia interna del sensor es inversamente proporcional a la temperatura del aceite. El voltaje de la señal del sensor TFT disminuye cuando la temperatura del fluido de la transmisión aumenta y viceversa, el código P2740 se establece cuando el PCM detecta un mal funcionamiento en el circuito I.Q.B.I.Q.O.T. Del sensor de temperatura del fluido de la transmisión, consulte el manual de servicio específico del fabricante para determinar cuál es el circuito I.Q.B.I.Q.O.T. Del sensor de temperatura del fluido trans relacionado, P2741 Sensor de temperatura del fluido de transmisión B Rango Rendimiento del circuito P2742 Sensor de temperatura del fluido de transmisión B Circuito de entrada baja P2743 Sensor de temperatura del fluido de transmisión B Circuito entrada alta P2744 Transmisión sensor de temperatura de fluido Código de circuito intermitente Gravedad y síntomas La gravedad de este código es de moderada a severa, en algunos casos, este código puede indicar un problema de transmisión. Es una buena idea abordar este código lo antes posible. Los síntomas de un código de motor P2740 pueden incluir, iluminar, revisar la luz del motor Funcionamiento incorrecto del embrague del convertidor de par Cambios bruscos o retrasados Vehículo atascado en modo flácido Causas Las causas de este código de problema pueden incluir, sensor de temperatura del fluido de transmisión defectuoso, problemas de transmisión, problemas de cableado, procedimientos de diagnóstico y reparación de PCM defectuosos Comience inspeccionando visualmente el sensor de temperatura del fluido de la transmisión y el cableado correspondiente Busque conexiones sueltas, cableado dañado, etc. Si encuentra daños, repare según sea necesario, borre el código y vea si regresa a A continuación, verifique los boletines de servicio técnico TSB con respecto al problema Si no se encuentra nada, deberá avanzar al diagnóstico paso a paso del sistema El siguiente es un procedimiento generalizado ya que las pruebas para este código varían entre los vehículos para probar con precisión el sistema Debe consultar el diagrama de flujo de diagnóstico del fabricante Haga algunas pruebas preliminares del circuito Use una herramienta de escaneo para monitorear el parámetro de datos del sensor de temperatura de transmisión Desconecte el sensor TFT El valor de la herramienta de escaneo debería caer a un valor muy bajo Luego, conecte un cable de puente a través de los terminales Si la herramienta de escaneo ahora muestra una temperatura muy alta Las conexiones son sólidas y el FM puede reconocer la entrada Esto significa que el problema es más parecido al sensorino Un problema de circuito PCM Pruebe el sensor Desconecte el conector del sensor de temperatura del fluido de la transmisión Luego, mida la resistencia entre los dos terminales del sensor Utilizando un multímetro digital configurado en ohmios Arranque el motor y observe el valor del medidor Los valores deben disminuir suavemente a medida que el motor se calienta Verifique el indicador de temperatura del motor en el tablero Para asegurarse de que el motor alcance la temperatura de funcionamiento Si la temperatura del motor aumenta pero la resistencia TFT no disminuye El sensor está defectuoso y debe reemplazarse Verifique el circuito Verifique el lado de voltaje de referencia del circuito con el encendido Encendido Use un multímetro digital configurado en voltios para verificar una referencia de 5 voltios del PCM En uno de los dos terminales del sensor de temperatura del fluido de transmisión Si no hay señal de referencia Conecte el medidor configurado a ohmios con el encendido apagado Entre el pin de voltaje de referencia en el TFT Y en el pin de voltaje de referencia en el PCM Si el medidor lee fuera de los límites o ele Hay un circuito abierto entre el PCM y el sensor que deberá ubicarse y repararse Si el medidor lee un valor numérico Hay continuidad Si todo está bien hasta este punto Querrá verificar que salgan 5 voltios del PCM en el terminal de voltaje de referencia Si no hay una referencia de 5 voltios del PCM El PCM probablemente esté defectuoso Verifique el lado de tierra del circuito Conecte el medidor configurado a ohmios con el encendido apagado Entre el terminal de tierra en el sensor de temperatura del fluido de la transmisión Y el terminal de tierra en el PCM Si el medidor lee fuera de los límites o ele Hay un circuito abierto entre el PCM y el sensor que deberá ubicarse y repararse Si el medidor lee un valor numérico Hay continuidad Finalmente, verifique que el PCM tenga una buena conexión a tierra Conectando un cable al terminal de conexión a tierra del PCM y el otro a la conexión a tierra del chasis Una vez más Si el medidor lee fuera de los límites o ele Hay un circuito abierto entre el PCM y la tierra que deberá ubicarse y repararse Si todo en el circuito se verifica Puede haber un problema con la transmisión Esto es especialmente cierto si los códigos de temperatura del fluido de la transmisión se establecen junto con otros códigos de transmisión ¡Gracias! 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 ¡Gracias!